Bienvenidos una vez más con Mr. Guda Hoy chicos haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla Marcos Llorente Tots Y bien, el precio de este mismo Marcos Llorente está alrededor de unas 700k Ya lo probé más de 9 partidos en esta jornada de FUT Champions Donde anotó 2 goles y dio una asistencia Un 84 de altura Worker X bastante buenos para su posición de box to box E incluso de lateral derecho Elevado en la parte de ataque y medio en el apartado defensivo Cuentas con 4 estrellas de puntos hábiles y también de pie débil Además de tener rasgos bastante buenos Tiro colocado con estilo reagatador veloz y pase con efecto Debemos que comentar que el mismo Marcos Llorente Tiene rivales muy directos en su posición chicos De un box to box por ejemplo Nada más por decir los de su misma liga Está el mismo Fede Valverde, está Luka Modric, está Pedri Y si ya nos vamos fuera de la misma Pues sin duda alguna tenemos al mismo Kimi Tenemos a Goretzka Tenemos a Turam En fin, creo que tenemos demasiados chicos Pero bueno, que pasen los clips Y empecemos la review de este mismo Marcos Llorente Muy bien chicos, vamos a comentar lo que me pareció el mismo Marcos Llorente Primero que nada, el estilo de química que te quiero recomendar van a ser dos Si lo vas a usar de box to box, te recomiendo que le pongas gladiador Si lo vas a usar de lateral derecho, te recomiendo que le pongas ancla Bien, ahora, que me parece la misma carta de Llorente Es una cartaza chicos, es el jugador más versátil en el medio campo Que tenemos ahorita mismo en el tema de la liga Sus rivales directos son el mismo Luka Modric, son el mismo Fede Valverde y el mismo Pedri Ya ahora, si englobamos todo lo que es FIFA 23 Creo que por menos de un millón Sinceramente, precio o rendimiento Podría entrar el mismo Goretzka y el mismo Kimmich Ahora, de lateral derecho solamente tiene dos rivales directos El mismo Molina y el mismo Jesús Navas Primero empezando por el tema de lateral derecho chicos Porque incluso lo probé en esa misma posición Si es mejor que Molina y si es mejor que Jesús Navas Sin duda alguna, es un jugador de 700k Que es más completo en la misma carta que los dos ya mencionados Ahora, comparándolo con los mediocampistas de la liga ¿Quién es mejor? Primero, así pondría, vamos a ponerle el mismo top Pues sí, cinco Pedri, Pede Valverde, Llorente, Luka Modric Y el otro, había otro Voxu Ah, y Merino Merino se me hace una cartaza Es el mismo Turam de la liga chicos De verdad, lo que roba y su presencia física de ese jugador es una locura Lo recomiendo mucho para MSD Pero bueno, no nos desviemos del tema Llorente, ¿qué me parece la misma carta? Es un jugador que me encanta Es muy, muy, muy bueno chicos A ver, sin duda alguna Lo primero que vamos a comentar las cosas que me gustarán es el ritmo Es un ritmo impresionante chicos Va más que sobrado para esta misma posición Puedes adentrarte al área chicos De una manera estupenda Simplemente por su misma explosividad Y si tú la encuentras en un tema de contragolpes El sprint de 97 te va a ayudar muchísimo Para irte de la línea defensiva de 4 Y quedarte 1 contra 1 contra el mismo portero Es un jugador que de verdad se siente muy, pero muy top Más para un mismo mediocampista Por tener este mismo ritmo de 95 chicos Y de lateral Ya te dije, nada más le falta un pelín Por el tema de explosividad y el tema de aceleración Pero si no le quieres poner ancla Puedes ponerle backbone Que le sube la defensa al físico Y el pase, mira, también queda perfectísimo Ahora, el tiro El tiro no es el mejor que he probado Sin duda alguna Me gusta más el de Valverde Me gusta más el del mismo Luka Modric El de Pedri Lamentablemente Pedri tiene 84 de tiro Y se le siente un poquito fraudulento Este mismo apartado Entonces si me iría mejor por Llorete Es un tiro bastante bueno chicos Sin duda alguna Puedes finalizar las mismas jugadas Tienes 4 estrellas de pie débil Así que Si estás dentro del área Si te recomiendo que le tires a potencia Primer poste O tiro cruzado Y tienes una compostura Y unas reacciones bastante buenas Para el mes de que ya estamos en mayo Las reacciones y la compostura Como decía Las tiene por encima de 91 Entonces es un jugador Que tiene un tiro bastante bueno Pero lo vuelvo a repetir No es el mejor tiro que he probado Ahora La distribución es muy buena chicos El jugador tiene más de 5 asistencias En los 9 partidos que lo probé Y es por obvias razones Tienes una visión de 93 El pase corto de 95 Y el pase largo de 90 Lamentablemente No lo siento tan bueno Como el de mismo Pedri Sin duda alguna Está años luz De tener una distribución Como Pedri También la de Luka Modric Esas dos distribuciones Para mi Son las mejores Que tenemos en la liga Pero si están En el mismo nivel Del mismo Fede Valverde Ya te dije Su distribución Dando pases filtrados Dando pases filtrados Bombeados O simplemente Estar creando las mismas jugadas Con este mismo Llorente Son buenas chicas Jamás te va a estar vendiendo Por dar un mal pase También Es una cosa que Llorente Algo que también Vamos a destacar Chicos Es la agilidad Es un jugador Que se siente Bastante fácil Al momento De estarlo utilizando Al momento De ser 180 Cambiando de una dirección De otra Si se hagan Con el mismo Si el mismo balón Para sorprender Al jugador contrario Si vas a dar Una zancada A la derecha A la izquierda Llorente En este aspecto Lo hace Delicioso Chicos Si se siente mejor Que el mismo Fede Valverde No se siente mejor Que Pedri Y no se siente mejor Que el mismo Modric Lamentablemente Pero bueno Aquí es donde ya Supera Al mismo Pedri Y el mismo Modric La defensa Y el físico Como dije La versatilidad Que te da Llorente En estas dos estadísticas Son increíbles Defensivamente Hay tres estadísticas Que nos tienen que importar Mucho En un box to box La percepción De defensa Las entradas Y las mismas Temas de las intercepciones Pues Llorente Tiene más de 91 En cada una De estas mismas Estadísticas El jugador Roba de balones Pero demasiados Chicos Siempre está bien Posicionado Cuando El equipo contrario Creaba su jugada Es un jugador Que también Por el tema De agresividad Se siente Que es un jugador Que molesta mucho A los jugadores Del equipo contrario Para que no regateen Para que no den un pase O simplemente Para asfixiarlos Tanto Para que pierdan El mismo balón Es un jugador Que también cuenta Con muchas animaciones Es un jugador Que se siente Bastante bien Por la presencia De física A pesar que tiene Un body type Lean Lo ayuda mucho A su estatura Chicos Es un jugador Que se siente Luka Modric Que el mismo Pedri Pero porque ellos Son chiquititos Y tienen el body type Uno lo tiene De Lean Y el otro Creo que es Jordan Lean Si chicos En partidos Llegan a ese poder De ser Y no los llegas A encontrar tan fácilmente Como puede ser El mismo Llorente Y el mismo Fede Valverde Y ahora Físicamente Cuando lo probé Con lateral derecho Si voy a comentar Que Contra los Extremos O incluso Los delanteros Centros fuertes Estilo Karim Benzema Harry Kane Lewandowski Le costaba Chicos Le costaba Ganarles el balón Por la vía de la fuerza Como le ganaba Al balón Ese tipo de jugadores Por ser muy ágil Por tener animaciones Y por ser Muy rápido Pero defensivamente Si es algo Que tenemos que tomar En cuenta De que no es un tanque No es un toro En esa misma posición Pero bueno chicos Yo creo que la carta En si Es bastante completa Es muy muy buena Y ya te dije Lo que me encanta De ese mismo Marco Llorente Es lo versátil Que puede ser Ya te dije Lo puedes poner De lateral derecho Lo puedes poner De extremo derecho Lo puedes poner De box to box Lamentablemente No me gustaría Que lo pusieras De MSD Porque desaprovecharías Todo lo que es Y la carta Pero en un resumen Así corto chicos Si tuviera Un millón de monedas Sinceramente Mejor me iría Por el mismo Fede Valverde Ya si a ti Te ha sido Intransferible Pues a lo mejor Puedes hacer Como un match Poner a Llorente De lateral derecho Que sin duda alguna Es el mejor carrilero Que tenemos en la liga Y podrías fichar Al mismo Valverde O al mismo Pedri O ya si quieres Al mismo Luka Modric Bien En conclusión chicos 700k Digamos que Tú tienes un presupuesto De un millón Vamos a ponerla Y me dijeras Oye Aquí en ficho Estoy entre el mismo Goretzka Modric Valverde O Kimmich Vamos a englobar Primero todas las ligas Si me dijeras Que a ti no te importa La química Sin duda alguna Yo te diría Mejor ve por Goretzka Si necesitas un box to box O Si a ti te importa Lo que es la química Por el tema de la liga Santander Pues si te recomendaría A Fede Valverde Mejor lo ficharlo 700k Se me hace bastante buena Para un box to box Yo creo que sí Pero si me gustaría Que ahorraras Un poquito mejor Y directamente Te fueras por el mismo Valverde Ahora bien Si tú lo necesites De lateral derecho Creo que 700k Están muy 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 Por arriba Para nada más Ponerlo de lateral derecho Exceptuando Situosas formaciones Donde los laterales Toman roles Bastante importantes En las jugadas ofensivas Estoy hablando De formaciones Como puede ser Una 4-3-2-1 Una 5 formaciones Donde los laterales Son magníficos temas Como extremos Y como carrileros Ahí si te diría Valdría muchísimo la pena Y si lo ficharía Mejor Obviamente Hablando del mismo Valverde Que de Luka Modric Porque lo Bueno que te da Llorente Es de que si No sé Te cansas de tu box to box Lo puedes poner ahí O si ya te cansas De tu lateral derecho Va otra vez Podés cambiarlo En esa misma posición Así que Llorente Te permite Esa versatilidad De esta misma carta Pero ya te dije Yo siento que no es mejor Que el mismo Luka Modric De box to box No es mejor que Pedri Es mejor que Kimmich La verdad es que si Lo sentí más rápido Lo sentí más ágil Defensiva y físicamente No tanto como el mismo Kimmich Ni tampoco el tema del pase Pero Está haciendo siempre el rol De jugadas ofensivas Y defensivas Creo que aporta un poco más El mismo Llorente Pero nada Yo creo que hasta aquí Lo podemos dejar El día de hoy chicos Sin duda alguna Llorente A lo mejor Yo sé que no es oposición Primordial El lateral derecho Pero sin duda alguna Es el mejor lateral derecho Que tenemos en FIFA 23 Contemplando lo que es La liga Ahora sí Nos veremos en una siguiente review Se despide tu amigo Mr. Guda En la parte de abajo Te dejo mis redes sociales Mi Twitch Mi Instagram Mi Twitter y demás Nos veremos en una siguiente review Que te bendiga Adiós hermano Y hasta la próxima Chao Adiós hermano Adiós hermano